Hoy voy a ser políticamente incorrecta. Ya ven que se vino una oleada de críticas a los legisladores de Morena porque, según dicen, se portaron muy mal en la sesión de Congreso General este fin de semana. Que si fueron groseros con Claudia Ruiz-Macieux, que si se la pasaron abucheando, que si no debieron apabullar a la oposición con el grito de López Obrador. En fin, no faltaron los lloriqueos en los partidos de oposición. Y más aún salieron con la tesis de que Andrés Manuel López Obrador trae una versión y una petición de paz y amor y de reconciliación y que, en cambio, sus legisladores ahí en el Congreso van por otro camino. Bueno, pues déjenme discrepar. Yo, sinceramente, disfruté muchísimo la sesión del sábado pasado. Y, además, me felicito y felicito a los propios diputados y senadores de Morena de que hayan respondido, sí, al cinismo del PRI, a las provocaciones de Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, porque la verdad, sí, era muy, muy desagradable. Yo no quería tener de nuevo el escenario que vivimos durante estos seis años de Enrique Peña Nieto frente a Calderón y todo su equipo, del no pasó nada, silencio y se acabó. Aquí, cada quien hace lo que quiera, la impunidad total. No, yo creo que debemos seguir cada uno por su camino. Andrés Manuel, sí, con su transición de terciopelo, como él llama, que haya una entrega, recepción calmada, me parece perfecto, pero al mismo tiempo creo que en el legislativo debe haber mucha injundia y, por supuesto, no dejarse y, sobre todo, nada de que borrón y cuenta nueva. Tienen que mostrar su fuerza, su vitalidad, porque, finalmente, ese es el Congreso de la Unión. Yo lo he cubierto desde 1988 y no, no quiero ver de nuevo ni levantaderos ni sumisos al poder presidencial. No, señores, cada quien con su propia vitalidad, su propia fuerza y, a final de cuentas, no hay que olvidarlo. Los diputados y los senadores representan a la gente y acá abajo, digan lo que digan, no tenemos esa transición de terciopelo. Hay todavía molestia, hay enojo y queremos justicia. ¿A ustedes qué opinan?